Hoy culmina una serie de eventos que hemos pensado, organizado, en función a los 40 años de democracia. Hoy sería el cierre en conjunto con las familias. Pero venimos realizando, por ejemplo, talleres para aprender el lenguaje de señas, para hoy cantar con los niños en la estrofa de la canción Aprender a Volar de Patricia Sosa. La segunda actividad fue realizar en familia la pintada de la calle, con caminos que representan los colores de cada sala de jardín y que se entrecruzan y se relacionan con la sensación de convocarnos a un encuentro. El tercer evento fue la participación del coro de la universidad, que este lunes vinieron en ambos turnos a darnos una clase didáctica. Fue un momento mágico, donde los niños pudieron experimentar ello, ser directores del coro. Maravilloso. Y hoy sería el cierre en el cual estos caminos que fueron pintados la semana pasada, van a ser recorridos por los niños y niñas y sus docentes, acompañados de la canción La Cigarra, de María Elena Walsh, muy significativa para nosotros y para la temática. Y nos va a acompañar el coro de la universidad. Ellos van a interpretar algunas canciones y como final vamos a cantar todos juntos la canción de Patricia Sosa y el estribillo con lenguaje de señas. ¿Por qué es importante que para los más pequeños ya desde su edad se vayan inculcando los valores de la democracia? Es muy importante inculcar desde el nivel inicial los valores de la democracia. En la sala se viven los valores de la democracia. La escucha, la expresión libre a través de los distintos lenguajes, los acuerdos, desacuerdos, las votaciones y otros valores sumamente importantes como el valor de la identidad que también fue abordado en las salas con los niños y niñas. Y cuando el corazón me abroca y suerte, piénsalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes ver, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. y no pierdas tiempo, escucha el viento, cuando lo mejor lo que tendrá no es tan difícil, la pena sabrá.